¿Qué integra a la gente en la sociedad? La gente se integra en la sociedad por el trabajo, que no solo es una manera de tener un ingreso, sino es una manera de relacionarte con otras personas, sentirte orgulloso, porque tú eres operador de televisión, o eres maquinista, o eres ingeniero, o eres médico, y tienes una profesión que te enorgullece, y tienes esos iguales. A ti te integra en la sociedad formar una familia, un grupo de convivencia, que te integra, que te permite tener ilusión, tener hijos, o tener otros proyectos, porque tú tienes unas ideas políticas, unas ideas determinadas. Son las agarraderas vitales. Formar parte de la sociedad es formar de todo ese tipo de anclajes. Uno se siente vinculado a la sociedad, pero cuando un joven no tiene empleo, cuando un joven pierde sus convicciones, no tiene creencias en eso porque no le produce, cuando no tiene ese proyecto, esa perspectiva, o esa posibilidad de comprarse una vivienda, tener su propio hogar, tener su propia... Pues entonces, ese joven queda como desanclado, como una situación de flotabilidad social. Entonces, es una nueva forma de estar en la sociedad. Entonces, claro, ¿qué le vincula a la sociedad? La sociedad virtual, las redes. Claro, esa proclividad, incluso de algunos adolescentes, a dedicarse excesivamente a las redes, estar siempre conectados, es un elemento de compensación, sumple de esa manera lo que la sociedad, el entorno de la sociedad, no les ofrece. Porque, claro, aquí lo que predomina es el boca-oreja. O sea, el hermano mayor le cuenta a los hermanos mayores, dice, oye, tú, no te esfuerces, porque mira, yo que he hecho ingeniero y no sé qué, y ahora estoy aquí intentando, me voy al extranjero, me voy a no sé dónde... Pues eso, claro, desmotiva hacia abajo. Y al final, va a dar lugar, está empezando a dar lugar a un problema de desmotivación en la escuela. En la escuela se empieza... Esa sociedad dividida, de la que yo he hablado en algunos de mis libros, que son dos ámbitos que son completamente distintos, empieza a paralizar también en la escuela. Hay una especie de escuela dividida, en la que tenemos el mundo de los profesores, que nos seguimos creyendo determinadas cosas, y muchos adolescentes que vienen un poco desconfiados o descreídos, o por lo menos en una actitud distanciada respecto a creerse las mercancías políticas, económicas y sociales que nosotros les vendemos.